Estoy aquí en mi casa muy muy aburrido Pasando como un toto horas, horas de incendio Estoy aquí en mi casa tan aburrido Que ya no sé lo que hago ni tampoco lo que digo Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar Te dije que a la una y ahora son las tres Te espero hace dos horas y en la otra vez Que no me gusta esperar, es partir a pensar todos los días Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar Wuhuuhu Música ¡Gracias! Estoy aquí en mi casa, muy aburrido Pasando como un tonto horas, lloras y llenas Estoy aquí en Madrid, tan aburrido Que recorro las calles sin rumbo ni sentido Lo que necesito es un trago Para poder estabilizar Te dije que a la una y ahora son las tres Pero hace dos horas entiendo y saber Que no me gusta estrenar, es la tira de descanso todos los días Lo que necesito es un trago Para poder estabilizar Yo quiero un trago Que me lo puede dejar Un, dos, tres, caña Pagando de noche por la ciudad Intentando vencer a la conformidad Buscando problemas ¿Acaso no te da miedo lo que puede pasar? Tenía sangre fría para contestar Levantarte ya es tarde, dice tu mamá Ya es hora que salgas a trabajar ¿Por qué te has reído? Tomas el desayuno Casi sin hablar Chucho, qué vergüenza ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a pensar? Gracias por ver el video.